Los objetivos de desarrollo del milenio son ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron cumplir para el año 2015. Estos objetivos contemplan problemas que se consideran graves de la vida cotidiana. En septiembre del año 2000, los líderes del mundo en la llamada cumbre del milenio definieron objetivos de desarrollo humano con objetivos plazos de cumplimiento para combatir la pobreza, el hambre, la desigualdad, la discriminación contra la mujer y la degradación del medio ambiente. En la cumbre del milenio también se definieron muchos compromisos en materia de buen gobierno, democracia y derechos humanos. En el año 2015, los objetivos de desarrollo del milenio han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista de objetivos a los ahora llamados objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, también conocidos como objetivos mundiales, son un llamado universal para la opción de medidas para acabar con la pobreza, la desigualdad, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad para todas las personas. Estos 17 objetivos se basan en los logros de los objetivos del desarrollo del milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los objetivos están interrelacionados. La clave del éxito de uno involucrará las relaciones con otros. Los ODS son una agenda inclusiva, abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y del planeta. La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras. El balance de los objetivos del desarrollo del milenio es en términos generales positivo para Colombia. El país logró cumplir la meta de reducción de la pobreza fijada para el año 2015 con un año de anticipación. En el año 2014, la tasa de pobreza era del 28.5% y de pobreza extrema del 8.1%, es decir, la mitad de los niveles que tenía Colombia a comienzos del siglo. Los niveles de asistencia escolar en educación básica primaria superan el 100% desde comienzos del siglo. Además, la mujer en los campos político y laboral registra importantes avances respecto a una década atrás. La mortalidad infantil se ha reducido de cerca de la mitad en los últimos 13 años, al tiempo que causas de muerte por el VIH-Sida también se ha reducido de manera importante. Tres de los cuatro indicadores asociados a la protección del medio ambiente superan más del 90%. Colombia se puede sentir orgullosa de estos importantes logros. Está entre los países de América Latina que más avances hicieron en estos temas. ¡Suscríbete al canal!